Buenos días, buenas tardes, dependiendo a qué hora estés viendo este vídeo. Mi nombre es Priscila, soy la astróloga de Los Astros Dicen, y vengo a contarte en esta ocasión sobre la luna llena en el signo de Aries. Una luna llena es un momento de tensión, es un momento donde la luna se pone enfrente al sol, el sol está en Libra, y la luna se pone en su signo opuesto, que es Aries. Esto genera una tensión, el sol es lo consciente, la luna es lo inconsciente. Desde acá, queremos de alguna manera ir a un lado o al otro. Es decir, en esta luna llena lo que trabajamos en sí es este balance entre nosotros y los demás, entre lo que yo quiero hacer y tener registro del otro. En general, vivimos en una sociedad muy individualista, donde nos enseñan todo el tiempo a hacer, es decir, vos tenés que estar primero, vos tenés que pensar primero en vos, vos tenés que caminar desde el lado de date cuenta, recarga energías vos, no te gastes, no. Y empezamos, ¿no?, a construir una sociedad muy individualista. Entonces, en este momento, esta luna llena nos da la oportunidad de que podamos de alguna manera buscar ese balance entre, ¿no?, el registrarnos, por supuesto, pero pensar en el otro, en el otro punto de vista, ¿no? De alguna manera, ¿no?, Libra tiene que ver, el sol está en Libra, entonces el Libra tiene que ver con los vínculos, con las relaciones. Entonces, es un parate para decir, en todo este mes, a mí me gusta que cada mes se viva con la conciencia de esa energía para trabajar las cosas de ese mes. En este caso, tiene que ver con las relaciones y el planteamiento que nosotros nos tenemos que hacer tiene que ver con cómo nos relacionamos, cómo nos vinculamos con los demás. Cuando vemos qué pasa con nuestros vínculos, en realidad, los grandes aprendizajes vienen de la mano de los vínculos. Uno dice, bueno, cuando uno está solo es más fácil. Probablemente, es decir, por un lado, claramente nosotros tenemos temas que resolver con nosotros mismos y a veces eso se hace difícil cuando tenemos contradicciones, cuando hay cosas que nos pasan a nosotros. Pero las grandes evoluciones vienen de la mano de nuestro relacionamiento con los demás. Y es ahí donde te invito en este periodo que vos pienses cómo te relacionas con los demás. Si es que sos una persona que pensás solo en vos o pensás primero en vos para después ver qué es lo que quiere el otro. Desde acá, vas a tener que trabajar en esta luna llena en lo que es tu propia relación con el otro. Es decir, tener en cuenta al otro, registrar al otro. Y quizás sea bueno, si estás escuchando este video, en realidad es porque uno quiere tener un crecimiento particular, especial. Entonces, anota y decir, observate. Es decir, ¿qué me pasa cuando yo me relaciono con el otro? Sobre todo en esos momentos de mayor tensión. En esos momentos donde uno siente distancia, donde uno siente que el otro quiere hacer algo que no estamos de acuerdo. ¿Qué nos pasa? ¿Escuchamos, no escuchamos? ¿Somos capaces de negociar con el otro las cosas para buscar armonía? ¿Qué sería lo que nos pide Libra, no? Entonces, claramente, también el tema de los vínculos habla claramente de nuestro vínculo con nosotros mismos. Entonces, nosotros llevamos una carga emocional, de carácter, de personalidad, de lo que sean nuestras relaciones con los demás. Entonces, es esta luna llena donde te va a pedir ese balance entre que vos conectes con lo que vos sos y que vos registres qué te pasa con el otro. Puede ser que vos seas una persona muy individualista que decidas hacer lo que vos querés, que no tengas mucho registro, ni quieras tenerlo de lo que al otro le pasa. Bueno, ahí yo te aconsejo tener un cuadernito para que vos digas a ver, ¿a dónde tengo que ir? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿No? Ahora, también puede ser que seas una persona que necesites armonía permanente. Y esa armonía permanente hace que a veces vos pienses demasiado en el otro, lo cual está bien, pero dejes de poner límites. Dejes de focalizar en vos para no poner límites. Y entonces sientas que el otro te avasalla, que las situaciones externas a veces son muy demandantes porque hay algo que vos tenés que aprender que tiene que ver con los límites propios, ¿no? Entonces, esta luna de sierra está buena para encontrar ese equilibrio, ese equilibrio entre yo y el otro. Entre lo que yo quiero y el deseo del otro. Y entre lo que el otro quiere y el no postergarme, ¿no? A veces uno intenta agradar, todos queremos, todos queremos lo mismo, ¿no? O sea, cuanto más atiendo gente, cuanto más veo gente, más me doy cuenta que todos queremos lo mismo. Queremos que nos quieran, queremos ser valorados, queremos que el otro nos registre. Estoy con una gripe bestial, así que estoy haciendo un esfuerzo enorme para poder subir este video que ya no lo podía demorar más. Entonces, de alguna manera, eso es lo que nos está pidiendo esta energía, ¿sí? Por otro lado, en el cielo pasan otras cosas, ¿no? Primero, una luna llena es un momento de tensión, ¿no? Es cuando vemos a nivel cielo, es divino porque a la noche, la noche se ilumina, la luna está redonda, está grande, la vemos, sacamos fotos, nos encanta, pero el cielo nos está iluminando algo más que el alrededor donde estamos. Está poniendo luz a nuestra parte de la carta, ¿no? Esta luna se va a hacer a 20 grados, 13 minutos de Aries, esta luna llena. Entonces, en este lugar, nosotros tenemos que poner el foco, que algo vamos a ver en esta zona de nuestra carta que antes no veíamos. ¿Qué tan fuerte o no es una luna llena que trae finales y trae culminaciones de cosas que empezamos hace seis meses? Tiene mucho que ver con si esta luna llena cae en la cúspide de una casa, o sea, el ingreso de una casa astrológica. Eso le da mucha potencia, eso le da mucha fuerza, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de finales, hablamos de culminaciones, de cosas que iniciamos hace seis meses, ¿no? Esta reorientación también de nuestros objetivos. Esto que hablamos cuando yo les dije que se hacía el equinoccio, que teníamos que ver después de seis meses qué cosas se habían cumplido, cuáles no, hacia dónde reorientábamos. Ahora también hay la reorientación de nuestros objetivos. Hay dos semanas para trabajar claramente en las cosas que tienen que ver con nuestras decisiones, todo lo que tenga que ver con Aries, nuestras decisiones, nuestros objetivos, nuestros empujes. Ahora, esta energía se va a estar haciendo también con otras cosas que van a estar pasando en el cielo. Esta luna llena está comandada por un Marte que en el momento de la luna llena está en Libra. Marte en Libra no está cómodo, es decir que Marte en Libra que es Marte es una energía de hacer, de decisión, de mandarse, al estar en Libra quiere, duda un poco. Entonces, por un lado nuestra energía va a decir ok, queremos armonía, queremos considerar al otro, no queremos pelear, queremos mediar, ¿no? Y está muy bueno eso, pero nos va a generar una dificultad en el hacer, no va a ser tan fácil decidir, no va a ser tan fácil hacer, sea esto donde se esté dando en tu vida, ¿sí? Por otro lado, esta luna llena se hace con una tensión muy fuerte con Plutón. Esto trae, desde lo que es mundano, trae revueltas, trae problemas, trae cosas que ya venimos escuchando a nivel mundial, ¿sí? Trae cosas de alto voltaje, a nivel emocional, trae cosas de querer controlar también, querer poseer, nos va a enfrentar con nuestros miedos, nos va a enfrentar con esa parte de sombra que no nos gusta vernos a nosotros, nos va a enfrentar con manipulaciones, con celos, que es parte de lo mismo, todo parte de inseguridad nuestra personal y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar para no caer en esas situaciones de tanta inseguridad, de no sentirnos bien, de toda esta parte que nos va a traer sensaciones fuertes, sensaciones de mucha tensión. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar en nuestro propio control, trabajar en la transformación nuestra personal, eso es lo que tenemos que hacer, colaborar. Cuando Plutón está activo con cosas tensas, nosotros tenemos que colaborar, no tenemos que ir al choque, no tenemos que luchar por egos de querer tener la razón, acá se trata de estar en paz, acá se trata de hacer lo que tenemos que hacer, de hacer lo correcto y parte de toda esta energía libriana tiene que ver que el otro esté mejor, no provocar, no escalar las cosas, trabajar en un lugar mucho más sano, mucho más sincero, mucho más colaborativo, eso es lo que tenemos que hacer. esta luna llena también se hace con una cuadratura con Saturno, quiere decir que nos va a poner a trabajar, es un mes para, o dos semanas para esfuerzo, para, pongo acción, esfuerzo, pero hago lo que tengo que hacer, lo que es correcto, lo que es honesto, lo que se debe hacer, sin buscar reconocimiento externo, recordá que es un momento de esfuerzos, es un momento de luchas, es un momento de lucha interna, de poner esfuerzo, de poner garras, pero también recordá que esto puede traerte situaciones donde, si vos buscás el reconocimiento externo, esto trae una sensación de frustración, que me choco con la pared, de que hay cosas que no salen, de que hay cosas que no, no, vamos a trabajar desde un lugar de adultos, nos pide maduración emocional, nos pide maduración en nuestro hacer, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar, trabajar, hacer las cosas que tenemos que hacer, colaborar, que nos pide este Plutón, eso es lo que tenemos que hacer, no dice que sea una luna llena fácil, no es una luna llena que viene con tensión, pero la podemos transformar en algo que beneficie, no solo a nosotros, sino a todos, a los que nos rodean y por ende, eso se traslade a lo que es la sociedad. De todas maneras, va a haber un muy buen contacto con Júpiter, esto nos va a estar dando la posibilidad de poder utilizar recursos que tienen que ver con la confianza, que tienen que ver con cosas que van a salir bien, tenemos que ir hacia ese lugar, un solo Júpiter que nos trae alegría, que nos puede traer favores, que nos puede traer de golpe si hacemos todas las cosas que tenemos que hacer como recompensas, alegría, felicidad, sensación de alivio y la luna va a ser un trígono con Júpiter, quiere decir que a pesar de todo hay una sensación de liberación, hay alegrías emocionales, hay cosas que podemos conectar desde un lado mucho más sano. Por otro lado, Mercurio está nacido en un trígono con Neptuno, Mercurio y Venus están en Escorpio, es decir, que está marcando también pensamientos más profundos, no estamos solo con la liviandad de Libra, de un Sol en Libra, de un Marte en Libra, estamos con la profundidad de un Escorpio, pensamos profundo, queremos ir a la fondo de la cuestión de las situaciones y Mercurio, trígono en Neptuno nos dice que podemos tener una mirada compasiva, que podemos actuar desde la compasión, que podemos actuar desde lo sensible y empático comprendiendo lo que le pasa a los demás. Todo eso es lo que puede traer un Mercurio con Neptuno. Mercurio, sextil, Saturno está pidiéndonos focalizar, trabajar la mente, poner foco en lo que importa, en trabajar, en hacer esfuerzo mental y no estar divagando con la mente. Es muy importante que hablemos las cosas que sean importantes con profundidad y con responsabilidad, que pensemos con profundidad y con responsabilidad, que tengamos como meta el transformarnos en ser mejores, eso nos está pidiendo todo esto. Por otro lado, Mercurio también va a ser un sextil con Plutón, eso está trayendo la gran capacidad de transformarnos mentalmente. Esto que siempre hablo, cómo te conectás con tus pensamientos, qué pensás, cómo te relacionás con lo que le decís a los demás. Entonces, tus palabras tienen que tener impacto, un buen impacto. Tener que transformarte mentalmente exige una responsabilidad plena, pura, tuya. Desde acá, uno tiene que ser responsable de lo que le dice al otro y tiene que ser responsable de su vida. tus pensamientos crean tu realidad, cómo lo vas a manejar, cómo lo vas a hacer, qué es lo que vos vas a sentir, qué es lo que vos vas a poner. Eso es lo que está pidiendo este Mercurio sextil con Plutón. Venus oposición urano está trayendo también cambios, cambios en los vínculos. ¿Por qué? Porque hay una sensación de querer controlar al otro. Esto a nivel mundano lo vamos a ver con que hay gente que va a querer tomar el control de los demás y esto va a generar rupturas en las relaciones. Entonces nosotros tenemos que aceptar lo que el otro quiere, la libertad, dar la libertad a los vínculos, a las relaciones, porque si ahogamos, sofocamos al otro, nuestra vida es personal, esto lo podemos ver con celos, con posesiones, con manipulaciones, con un Venus en Scorpio que a veces nos pone en esos lugares, nosotros vamos a ver que esto puede provocar rupturas de relaciones donde no queremos estar, donde no queremos participar de esto. Venus, Estil, Saturno también está pidiendo compromiso en los vínculos, es decir, nuestra manera, hay un llamado en esta luna llena de responsabilidad, de finales, de conclusiones, de cosas, pero de responsabilidad, de, ok, esta soy yo, estas son mis cosas, esto quiero yo, pero no dejo de verte a vos, no dejo de negociar, no te ahogo, no te controlo, no manipulo, no quiero resaltar mi ego, es un gran trabajo, pero que todo va a tener su recompensa. Esta luna llena se va a estar haciendo si sos ascendente de Aries en tu persona y finales, culminaciones con vos, en tu imagen, en tu personalidad. Para los ascendentes Tauro va a estar con los finales relacionados en temas relacionados con la manera de ganar dinero, la manera de estar, no, perdóname, vamos de nuevo. Ascendente Aries va a estar en tu persona, ¿sí? Ascendente Tauro va a estar relacionado con todo lo que tenga que ver con tu interior, hay finales inconscientes, ¿no? En hábitos, en cosas que tenés que soltar, que tenés que dejar ir. Si estás relacionado con temas de servicios, esto puede estar trayendo finales en temas relacionados con cosas relacionadas con servicio, ¿sí? Si estás, si sos ascendente Géminis, hay finales de planes y proyectos a largo plazo, cosas que culminan. Si estás también con temas relacionados con grupos, hay finales de grupos, algo que esté vinculado con lo que sea grupal. Si sos ascendente Cáncer, hay finales y culminaciones relacionadas con temas profesionales, con tus metas, con tus objetivos, con todo lo que tenga que ver con lo que querés lograr. Acá hay cosas que culminan. Esto puede ser final de un trabajo, que cambie un jefe, que termine una promoción, que termine algún proyecto a nivel laboral que vos estés haciendo, que haya un cambio en tu imagen también social. Para Ascendente Leo, hay finales en temas relacionados con estudios, con viajes al extranjero, con trámites relacionados con el extranjero también. Para Ascendente Virgo, hay finales y culminaciones relacionados con el recursos compartidos que tengas con otros. Esto puede ser final de un crédito, final de temas relacionados con impuestos. Algo de esto podría estar ocurriendo. Para Ascendente Libra, claramente los finales vienen en tu zona de vínculos. Algún vínculo que culmina, algún vínculo que se necesitan hacer acuerdos. Yo siempre digo al que le va tocando según el mes, si yo estoy en una relación de pareja, ¿puede culminar? Si esa relación de pareja no está bien, sí, puede culminar. Pero también tenés dos semanas para trabajar en esto. Pero también puede ser que todos los años tenemos una luna llena en Aries. Entonces también puede ser que vos acá estés queriendo hacer acuerdos nuevos. Todo el tiempo estamos acordando, negociándose el mes de Libra también, negociando cosas con nuestra pareja. Para los Ascendentes Escorpio, claramente, vienen cosas relacionadas a culminaciones de trabajo. Un trabajo que llega a su fin, cambiar de trabajo, no estaba bien, consigo otro trabajo. Finales relacionados con temas de tratamientos médicos o finalizaste de hacerte tus chequeos o finalizás una dieta o finalizás algún plan que tenga que ver con algún gimnasio o algo de eso. También puede ser algún final de una mascota si es que esta mascota no está bien. O sea, que ya culminó no es que se muere mi mascota porque sí, no. Es porque tienen todos los finales que se presentan en nuestra vida es porque ya no tienen una razón de ser. Entonces nosotros estamos trabajando en estos finales que tienen que ver con que ya cumplieron su ciclo de alguna manera. Para ascendente sagitario vienen finales en temas de especulación financiera si es que lo haces. Vienen finales en temas de amores o aventuras amorosas que culminan porque tienen que terminar o pasan a otro estadio. Finales de proyectos se culminan, culmina algún proyecto y si tenés hijos tu hijo puede estar terminando alguna etapa suya personal importante. Para los ascendentes capricornio claramente hay finales en el hogar algo cambia en la casa en el hogar en la familia esto puede ser también con bienes inmuebles finales de un alquiler cambios de no sé cambio en alquiler me mudo hago termino de refaccionar cosas en mi casa termino algún papeleo que tenga que ver con bienes inmuebles ¿sí? Para los ascendentes acuarios tiene que ver con finales en temas comunicacionales finales en temas de cursos de estudios o de un viaje corto o un teléfono que ya no va más y necesito cambiarlo o alguna herramienta para la comunicación que finalizó su ciclo y necesito cambiarlo y para ascendente piscis vienen finales relacionados a lo económico una nueva manera de ganar el dinero una nueva manera de ahorrarlo pero para eso primero tengo que finalizar culminar hay algo que ya estoy cambiando acá y también en temas relacionados con la valoración así que bueno de esto se trata esta energía de luna llena espero que lo hayas disfrutado te invito a que puedas tener acceso a todo lo que va a estar pasando en el 2020 ya lancé mi agenda así que podés escribirme a losastros dicen arroba gmail.com para que te casas tu agenda que tengas una muy buena luna llena chau chau